Mora, el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. Exacto. Y si bien estuvo durante toda nuestra vida, no acompaño, hay un momento que se hace un poquito más presente. Y lo vamos a saludar a Aristides Álvarez López, expresidente de la ONG. Si nos reímos, nos reímos todos. Así debería ser, ¿no? Aristides, ¿cómo le va? Buen día. Ángel, el hoy lo saludamos. Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo están? La verdad que muy bien, me encantó esto. Si nos reímos, nos reímos entre todos. Me río con vos, no de vos sería, ¿no? Exactamente. Un deseo que parece por momentos ser una utopía, pero bueno, ahí vamos. Las utopías invitan a eso, a seguir caminando. Claro. A seguir luchando. ¿Qué está pasando con este flagelo que parece que va creciendo año a año en todo el mundo? Y yo recuerdo antes, ¿no? Tal vez cuando éramos chicos nos hacían bullying también, pero no nos damos cuenta, ¿no? Parece que no lo teníamos tan en cuenta, ¿no? O cambió. No, no, siempre existió. Quizás antes estaba naturalizado. Era mucho menos intenso, por supuesto, porque hoy el tema de las redes sociales lo profundiza, lo intensifica, lo hace mucho más duro. Ya no termina cuando toca el timbre de salida de la escuela, sino que esto sigue permanentemente. Entonces, es mucho más intenso. Y no existía el término bullying para llamar a esto. Claro. Entonces, era... Era, te cargan, te toman de punto. Muchas veces el mensaje en nuestra casa era, no le hagas caso. No le digo, hola, hijo, hija, ya va a pasar. Y no pasaba. Y los chicos sufrían. O el otro, el mensaje violento. Pegale una piña y a ver cómo te joden más. Como si esa fuera la solución mágica, ¿no? Y bueno, la verdad que no todos los chicos y chicas están capacitados para pegar una piña y defenderse violentamente. Tampoco es la solución, porque ese mensaje... ¿Qué va a pasar cuando sean adultos? Cada vez que alguien lo agrega, se va a bajar del auto y le va a dar una piña, una trompada, un fierrazo. Claro. Estamos generando violencia. Entonces, ese no es el mensaje. Y tampoco el otro de decir, no le llevé el apunte, no le hagas caso. Porque tampoco es tan fácil para quienes son víctimas ser indiferente a las cargadas. Entonces, bueno, hay chicos que siguen sufriendo. Y si nos ponemos a pensar, chicos, todos padecimos alguna situación de esta. Ya sea como víctima o participando activamente como hostigador de la broma. O siendo espectadores y no haciendo nada. También. Y ahora se da mucho de eso, ¿no? Porque ahora estamos con las redes sociales y nosotros por ahí no lo hacemos. Pero le damos un me gusta, nos reímos y no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, pero a ver, pensemos, chicos, ¿qué mensaje está dando la sociedad a esto? Y disculpen, para quienes pueden llegar a molestar esto, no lo podemos dejar pasar nosotros como ONG. Que quien es nuestro presidente de la nación en un acto escolar, cuando dos chicos se desmayan, haya hecho un chiste de esto. Este es un mensaje horrible. Tremendo. Porque estoy hablando de una escuela. Del ámbito de una escuela. Entonces, si tenemos este mensaje de los adultos y de cualquier cosa vale decirse por Twitter y agredirse y reírse y odiar, se está haciendo muy difícil ir a una escuela a hablar de empatía, solidaridad, respeto, amistad, compañerismo. Cada vez más difícil. Y el bullying es el reflejo de esta sociedad violenta. Sin dudas. Claro, se ve cada día más esto, ¿no? Y ha crecido mucho en el último tiempo, viniendo justamente de una de las figuras más respetables que tenemos en la Argentina, que es el presidente. Si el presidente no da el ejemplo, ¿qué queda para el resto? Por eso digo, no solo el presidente, basta ver cualquier sesión del Congreso en estos días y uno lo puede creer. Los chicos no ven eso, ojo, no consumen eso. Pero sí consumen otro tipo de información y de videos que son muy violentos. Hay que saber qué consumen ellos por YouTube, eso es lo que más usan son los videos. ¿Siguen? ¿A quién siguen? ¿A quién sigue tu hijo? Claro, tal cual. ¿A qué influencer? ¿A qué instagramer? ¿A qué youtuber? Aristides, y también, ¿cuál es el papel de los padres, no? De los padres, de los maestros, de las autoridades también en la lucha contra el bullying, porque de repente yo puedo controlar a mi niño, pero ¿qué pasa con el otro? No hay un compromiso como uno quisiera, por supuesto. Hay un corrimiento de la familia de sus responsabilidades como educadores. Dejando en manos de la escuela o del club estas cosas. Yo fui director de escuela muchos años. ¿Alguna vez han venido padres a decirme, usted si le tiene que pegar una trompada a mi hijo, péguesela, eh? Yo le digo, no señor, culpeme. Y eso es responsabilidad, claro. Claro, educar es tarea suya. Ahora, no eduque a sus hijos a los golpes. Claramente tiene a un hombre violento, ¿no? Bueno, infinidades de anécdotas sobre ese sentido que tienen todos los colegas docentes, por supuesto. Hay un corrimiento de la felicidad de la familia, hay un corrimiento del Estado, un Estado ausente. Por eso existimos las ONG, para llegar donde el Estado no llega. Hay una banalización de la violencia tremenda y justificación también, por supuesto. Esto de hacer justicia por mano propia. Si vos en la mesa estás almorzando con tu hijo, cenando y decís, y ves en la tele ahí que robaron un celular y vos decís, hay que matarlo, hay que colgarlo, hay que prenderle fuego. Esos mensajes violentos que damos, ¿no? Y bueno, tu hijo está escuchando todo eso. Su conducta va a repetir. Tal cual. Y podemos tener en cuenta cuáles son las señales de alerta que un niño puede estar siendo acosado y cómo nosotros podemos intervenir también, ¿no? Tal vez usted, ahí con el trabajo que realizan, nos puede como guiar un poco de cuáles son estas señales de alerta. Sí, cómo no. A ver, en el niño acosado hay señales que no podemos dejar de ver como adultos responsables. Va a bajar su rendimiento escolar, va a tener conductas y actitudes que no tenía, va a responder violentamente, va a llorar por cualquier motivo, se va a encerrar en su habitación, va a estar muy pendiente de las redes sociales, de internet, no va a querer ir a la escuela, va a poner excusas, le duele la panza un día, el otro día le duele la cabeza, le van a ir desapareciendo útiles escolares, va a pedir más dinero que el habitual, y si viene golpeado, por supuesto. Si vos no ves un moretón en el cuerpo de tu hijo, no te das cuenta que se está autoflagelando incluso, bueno, algo está pasando también con vos que no ha observado estas cosas, ¿no? Hay muchas señales en las víctimas. Y en los hostigadores es más difícil que en los papás se den cuenta de esta situación, porque lo niegan. Es difícil aceptar que tu hijo es violento, es hostigador. Y también en los espectadores, los padres de los espectadores que no hacen nada, que miran, observan y no hacen nada, probablemente el mensaje en su casa sea vos hijo, hija, no te metas hasta que a vos no te hagan nada, mientras vos no te hagan nada no te metas, dejalo, ¿viste? A Juancito le pasa eso porque, viste, él no se sabe defender, pobrecito. O los papás no están nunca con él. Entonces, descargamos la responsabilidad en el otro, en la víctima. No nos involucramos, claro, no como padres. Este mensaje es tremendo, es horrible, no se puede permitir. Claro. ¿Hay algún sector que es más cruel que otro en el tema bullying? ¿De edad, digo, una franja etaria, tienen más? Sí, los casos donde más se dan es entre los 10 y los 14 años. Claro. Y mucho tiene que ver las redes sociales también, usted decía recién, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, creció muchísimo el uso de Internet en la pandemia y ahora es muy difícil sacarle el celular a un niño y lo que estamos viendo es que cada vez más chiquitos tienen acceso a los celulares. Estamos hablando de 8 o 9 años. Cuando la sociedad de pediatría de todo el mundo dicen que la edad inicial para el uso del celular son los 12 años. Claro. Bueno, y va bajando, ¿no? ¿Y qué impacto tiene el bullying, digo, en la salud mental, en los niños y también en los adolescentes? ¿En los niños y adolescentes tiene un impacto totalmente negativo, ya sea como víctima, como hostigador o como espectador. Afecta a toda la comunidad. ¿De cualquier manera? De cualquier manera, sí. Y en ese niño adulto también lo va a seguir afectando. Si fue víctima va a ser alguien que tiene su autoestima baja probablemente, que le va a costar, yo sé, de muchos años de terapia, solucionar esto y probablemente vuelva a sufrir acoso en su vida de adulto. Acá quiero detenerme. El término bullying refiere a niños y adolescentes, no adultos. No es válido decir, me hace bullying un adulto. Si entre ustedes dos supongamos que uno acosa al otro, no es bullying, es acoso laboral, si en el ámbito del trabajo, o sexual o familiar. En términos bullying es para niños y adolescentes. Perfecta la aclaración porque habitualmente utilizamos bullying para todo, ¿no? Claro. Claro, lo sé, por eso lo digo. Incluso hasta en broma. Alguna vez una vez dijo, me hicieron bullying y bueno, repetíamos eso. Y no, no es así, ¿no? No, no es broma, no es broma. Bueno, ¿y qué medidas se pueden tomar, ya sea desde las instituciones educativas, las autoridades, nosotros como padres también para crear entornos seguros y libres de bullying? Aunque uno puede hacerlo uno, ¿no? Pero después si el resto no acompaña, se complica un poco también. Sí. Primero, tener actitudes responsables como adultos cuidadores de los niños y niñas. No caer en esto de que, y sí, le tuve que comprar el celular a mi hija porque en el grado todas las nenas tenían celu. Y si ella no tenía, pobrecita, iba a ser la víctima de las cargadas. No. Y te terminás comprando un celular a una nena de siete años. Bueno, pero déjeme creer que los niños también tienen su crueldad, ¿no? Es así, digamos, ¿no? Los chicos repiten. Repiten actitudes. Claro. Yo no creo que existan niños malvados, malos. Son actitudes equivocadas que se pueden corregir. Esto es lo importante. Hasta los 16 años están en formación, están en maduración. Su cerebro está en proceso de maduración. Entonces podemos corregir esas actitudes. Claro que hay niños que tienen actitudes muy crueles, por supuesto, y que parecen criminales, pero ese es un término que no se aplica a un menor de edad. Son actitudes equivocadas. Y el otro día escuchaba a una fiscal de acá de mi ciudad, con una gran experiencia de niños y adolescentes, y nos contaba que los casos de chicos en actitudes criminales menores de 16 años es un pequeño porcentaje. La mayoría son adultos. No vamos a solucionar esto bajando la edad de imputabilidad. La solución es mucho más compleja que esa. Es una solución social, es un cambio cultural social que hay que tener y que no estamos teniendo como sociedad. Un niño no es un criminal, un niño de 10 años porque le rompió la cara a otro, porque le hizo algo terrible. Sí es algo que hay que abordar, que hay que trabajar y que hay que poner límites. Esto es el otro tema. Hemos perdido la capacidad de poner límites como adultos. Le concedemos todo. Y bueno, esta es una manera de ayudar, ¿no? Poner límites. Pero, ¿qué otras cuestiones también podemos hacer para parar esto, para parar este flagelo que parece que va en aumento? Bueno, no hay una solución mágica. Tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un Estado presente, con políticas públicas, presente en todos los ámbitos, escuelas, clubes, barrios, calles. Tiene que haber un caminar juntos, escuela y familia, que esto en los últimos años no se está logrando. Y por supuesto que tiene que haber leyes también, pero la ley se aplica cuando el hecho ya está consumado. Entonces lo importante es llegar antes, con políticas de prevención, con campañas de prevención y de concientización. Por ahí pasa. Bueno, Aristides, respecto al tema del bullying, ¿cuánto tiene que ver también la situación socioeconómica de las familias que en el último tiempo tiene en muchos casos condiciones precarias? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? ¿Cómo lo ven ustedes? No. No, por supuesto que cuando los niños y niñas viven en ambientes vulnerables, vulnerables en cuanto al acceso a recursos, ¿no? Se complejiza más. Pero el bullying se da en todos los estamentos sociales. Se da en las grandes ciudades y en las pequeñas localidades, en las zonas rurales, por esto de Internet. Se da en los colegios privados de elite, más caros, y se da en los colegios de las zonas más vulnerables, lamentablemente. Y Argentina, en las estadísticas, ocupa un lugar preponderante. También digo esto lamentablemente, ¿no? ¿Qué dicen las estadísticas, no? Con respecto a este tema, justamente usted hablaba de los números en la Argentina. Sí, a nivel mundial estamos en el ranking de los 10, con casos de más bullying. Hasta hace un tiempo estábamos en 3 de cada 10 chicos, y hoy hablan de 4 o 5 cada 10. Va creciendo, lamentablemente. Qué bárbaro. Bueno, Aristides, la verdad, le mandamos un cariño muy grande, le agradecemos mucho por su tiempo, y para que nos pueda, bueno, hablar un poquito acerca de esta situación. No, por favor, el agradecido soy yo porque ustedes se preocuparon y ocuparon con este tema. Y bueno, ojalá que la próxima charla sea un poquito más optimista, pero la verdad que la realidad no lo permite ser, al contrario. Ya vamos a encontrar algún tema, ¿no?, del que podamos hablar y que sea un poco más grato, digamos, ¿no?, para la charla. Ojalá que sí, hay muchas cosas lindas que ocurren en las escuelas que no se saben, no se viralizan. Siempre se sale lo malo, hubo una pelea a la salida de la escuela, hubo un acto de violento, alguien llevó un arma. Pero hay muchas cosas lindas que ocurren en las escuelas, que a veces no son del interés, lamentablemente. Pero hay muchas cosas lindas, pensemos en eso. Claro que sí, pero por supuesto que sí. Que tenga buen día, Aristides. Gracias, gracias, chicos. Igual para ustedes. Abrazos. Abrazos. Le mandamos a Aristides Álvarez López, es presidente de la ONG. Si nos reímos, nos reímos todo. Hablando acerca de... Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. Un flagelo que, decía él, ¿no?, va creciendo año a año. Las estadísticas tremendas para la Argentina. Antes era 3 de cada 10, ahora 4 de cada 10. 4 o 5. Y vamos aumentando, ¿no? Casi el 50%, digamos.